Más allá del extremo sur del continente americano, hay un territorio atomizado en una y mil islas castigadas por aguas bravías que se ensañan con el cabo de hornos. Golpean las Malvinas y alcanzan esa parte de la Antártida donde la Argentina pisa fuera. El fin del mundo, los presos, la idea de poblar semejante lugar inhóspito. Tenemos un templo natural por excelencia en Tierra del Fuego. Con la prefectura de Nushuaia, un reparto de faros nacionales por el contorno puntudo de la península Mitre y la construcción de un presidio en los estados, la Argentina se recibiría de fueguinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!